bienvenidos amigos míos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo tutorial de moho en este tutorial les mostraré cómo es que funciona la nueva herramienta de importación de objetos en 3d en moho pro 13 como ya sabrán pues en moho pro 13 tenemos una nueva herramienta para poder importar objetos hechos en otros programas que sean en formato punto object estos objetos a diferencia de la versión número 12 en esta ocasión pues nos permitirán importar al mismo tiempo con los objetos diferentes texturas que el objeto contenga cosa contrario que un moho pro 12 pues no era posible podías importar texturas pero eran texturas planas más que todo colores sólidos que el objeto podría contener y no más que eso pero en esta ocasión pues esta nueva herramienta pues nos deja importar texturas y darle un poco de diseño y darle un poco de efectos extra al objeto importado para importar un objeto 3d es importante que el objeto que vayamos a importar esté en formato punto object es el formato estándar que moho permite para importar objeto ya sea en la versión 12 o en la versión 13 así que nos vamos a este botón para importar o crear un nuevo archivo nos vamos al último apartado que es el 3d object damos clic y se nos preguntará si queremos importar un objeto les recomiendo que tengan activada la opción para que el objeto quede escalado a las dimensiones del proyecto que tengan abierto en moho si ustedes tienen esta opción sin activar lo que pasará que el objeto el objeto se importará como haya sido creado en el programa 3d llámese blender cinema 4d 3d max o maya recordemos que las dimensiones de esos proyectos en 3d pues no son los mismos que los de moho así que el el archivo que se está a punto de importar podría ser demasiado grande para ser visualizado en moho así que activen esta opción para que el programa automáticamente escale ese objeto a las dimensiones del proyecto de moho damos clic en buscar el archivo que vayamos a importar y como pueden ver pues yo tengo dos archivos en 3d que descargado de internet una puerta en 3d y una silla vamos a empezar por la puerta lo que vamos a hacer pues vamos a importar el archivo punto object que contiene la puerta en 3d aquí podemos ver archivo punto object entonces lo que vamos a hacer vamos a seleccionar nuestro archivo y le vamos a dar clic en abrir damos clic en crear y automáticamente pues nos importará la puerta en 3d donde está la puerta pues aquí está la puerta para poderla visualizar esto depende del objeto como lo hayas importado vamos a ocupar la herramienta de rotación en x y y como pueden ver pues aquí tenemos la puerta ya importada que podemos hacer con esto pues únicamente importar la moho y darle uno y otro uno y otro efecto extra para utilizarlo en la animación por ejemplo damos doble clic sobre nuestro archivo en 3d nos vamos a material y como puedes ver pues aquí en material tenemos la opción de material por defecto esta puerta pues únicamente tiene una textura pero si tendríamos más texturas pues le vamos a dar clic en el botón de añadir una nueva textura buscar una nueva textura y esa textura será agregada a la puerta lo único que podemos hacer con esta nueva herramienta pues aumentarle un poco estos valores vamos a seleccionar varios colores como puedes ver pues podemos cambiarle las tonalidades o los colores de ese objeto en 3d para darle un efecto un poco más distinto vamos a aumentar esto y como puedes ver podemos aplicarle balos varios efectos a nuestra puerta si bajamos la intensidad pues será más oscuro el la tonalidad o el color vamos podemos cambiar el color un poco amarillo el especular podemos crear una pequeña iluminación aumentando el especular un poco si lo disminuimos esta iluminación de este apartado pues disminuirá como pueden ver ya no existe más que todo esto es lo que hacen las nuevas herramientas con los objetos importados veamos lo puede ver podemos crear iluminaciones en los bordes de nuestra puerta podemos crear más digámoslos así más apartados de color para poder aumentar o disminuir los efectos veamos no está mucho la diferencia pero más que todo esto es para digámoslo así como aumentar los brillos las sombras y todo eso puedes ver pues aquí podemos ir manipulando todo esto esto es conforme a los a los objetos que poseen una sola textura veamos aquí vamos a dejarlo así y también les quiero mostrar otro tipo de herramienta que se ha agregado a mojo y que les recomiendo que utilicen cuando estén importando objetos en 3d es la herramienta de la luz la pueden encontrar en windows aquí la tenemos una luz que hace esta herramienta pues vale esta herramienta lo que hace es ir a crear una iluminación artificial en nuestro objeto en 3d por ejemplo aquí podemos manipular esta pequeña rueda y pues como puedes ver estamos agregando sombras o luz a nuestro objeto por ejemplo aquí estamos agregando fue una fuerte luz aquí estamos agregando un poco de sombra más que todo es para crear digámoslo así sombras y luces en nuestro objeto en 3d podemos aumentar o disminuir la intensidad de la luz la distancia de esta por ejemplo si la colocamos en cero pues será más notorio la iluminación en nuestra puerta es únicamente eso lo que es esta herramienta pero es muy útil a la hora de estar iluminando oscureciendo objetos en 3d importados en mojo esta puerta únicamente posee una textura que es la que ustedes pueden apreciar pero vamos a hacer un nuevo importe o vamos a importar un nuevo objeto por ejemplo la silla vamos a importar la silla que es así posee varias texturas vamos a la silla la importamos decimos que sea escalada al programa de mojo y como puedes ver pues este objeto en 3d nos aparece completamente sin textura completamente en blanco pero puedes ver la forma de la silla entonces cómo agregamos esas texturas gracias a las funciones del material como puedes ver el material por defecto pues aparece como si sin textura pero esta silla posee diferentes llamémoslo así diferentes capas que componen cada parte de la silla por ejemplo el respaldo el asiento en la posadera de los brazos entonces es estas estas partes de aquí pues son representan esas diferentes partes con los que está compuesta la silla si seleccionamos una parte nosotros podemos importar automáticamente ese material nos vamos a la carpeta de textura y pues ya podemos empezar a importar los materiales por separado me importa este material que sea esta textura y como puedes ver se ha añadido a esa parte de esa silla o esa capa que compone esa esa parte de esa silla vamos a seleccionar otro por ejemplo esto importamos un nuevo material vamos a probar con esto vamos a aplicar y como puedes ver se ha añadido otro material a la silla no sé si sería correcto colocar ese material como de madera pero bueno vamos a seleccionar otra capa o otro componente de la silla importamos la textura como puedes ver pues ya hemos agregado la textura a la posadera de los brazos de la silla seleccionamos otra parte de la silla otra capa que compone la estructura de la silla importamos un nuevo material aplicamos y como puedes ver pues ya ya nuestra silla posee textura de esta manera nosotros podemos ir aplicando los materiales a nuestro objeto en 3d cosa contraria un moho pues que no se podía importar materiales en formato de imagen a nuestros objetos en 3d ahora tú puedes crear los objetos en 3d y pues con los materiales que tú hayas creado el objeto 3d también los puedes importar a moho aquí podríamos buscar otro material para este para esta parte de abajo voy a voy a buscar un material en este momento muy bien ya he conseguido un material que no tiene nada que ver con esta con esta textura o este o este objeto en 3d pero se los voy a mostrar veamos si recuerdo no recuerdo cómo se llama la parte de abajo pero bueno vamos a suponer que es esto nos vamos a aquí al importar el objeto y pues como puedes ver aquí he descargado he descargado una textura de metal que obviamente no tiene nada que ver con este objeto en 3d pero solo es para ejemplo damos clic en abrir aplicamos y como puedes ver ya he agregado esa textura a nuestra silla y pues de este modo si el objeto en 3d está seccionado en diferentes partes tú puedes agregar diferentes tipos de materiales de texturas al objeto para poder ser utilizado en moho esa es una muy útil herramienta pero no es más que eso poder importar objetos 3d creado en otros programas a moho y poder utilizar sus texturas en moho pero obviamente pues la calidad de las texturas no será la misma con lo que lo verás en el programa original de creación así que te puede ser muy útil para importar diferentes objetos a tus escenarios para crear para crear tus animaciones y pues nada pues así es cómo funciona esta herramienta para importar objetos en 3d a moho veamos si podemos intensidad vamos si podemos modificar algo aquí si aquí podemos seleccionando el apartado algún dato muy interesante es que seleccionando la capa o esa sección del objeto en 3d pues podemos ir jugando con la intensidad de dicho objeto cambiarle un poco el color aun cuando tenga una textura importada no puedes ver aquí le he cambiado el color podemos manipular la difusión creo que es la difusión no sé no estoy muy seguro escala si tú quieres modificar otro otra sección del objeto pues únicamente lo único que tienes que hacer es buscar esa parte o esa capa que contiene esa parte del objeto en 3d lógicamente esto pues está en ruso creo que es ruso el nombre de las capas porque fue un objeto descargado de una página que regala modelos en 3d de manera gratuita obviamente si lo regala gratis pero bueno esto pues tendrías que si tú eres eres el que está creando el objeto pues podrías ponerle cabecera 12 asiento respaldo o algo que lo identifique para que tú puedas manipular de manera mucho más cómoda esto de este apartado si lo vamos a la intensidad recuerda seleccionar el la capa o la parte de ese de ese objeto para poder manipularlo con estas herramientas esto lo que hace únicamente es digamos que agregarle colores extra a las texturas sombras e iluminación nada más pero bueno es un han mejorado el apartado para importar objetos y ser utilizables en en los escenarios que estuviéramos creando en moho o en las animaciones que estuviéramos creando en moho y pues nada espero que este tutorial te haya sido de utilidad si lo fue así pues no olvides dejarme un suculento poderosísimo y sensual like si se fijaron aquí antes de despedirme yo moví la puerta y pues la luz pues no se queda estática en el objeto eso es porque es una luz artificial que está posicionada no sé por dónde está posicionada pero únicamente si tú quieres manipular la luz pues tendrías que seleccionar el objeto irte a la opción de luz y puedes moverla esta luz no significa que esté estática en la puerta no es una luz de ambiente que está posicionada en x lugar de la escena y tú cuando mueves la puerta pues no estás moviendo la luz está moviendo la puerta entonces es lógico que la luz se refleja en otro apartado de la puerta o en otro lado de la puerta así que tenga en cuenta eso podremos animar los los objetos en moho estos objetos entreten moho la respuesta es sí y no esta puerta no puede ser animable es decir no la puedo abrir y cerrar en moho porque es un objeto hecho en una sola capa si tú quisieras animar esta puerta para abrirla y cerrarla en moho pues tendrías que hacerlo en dos partes primero el marco y después la puerta de esa manera si podrías abrirla y cerrarla porque únicamente estaría manipulando la puerta de esta manera para abrirla o cerrarla ese es uno de los métodos que se me ocurre para poder animar los objetos en 3d moho y pues nada espero que este tutorial te ha sido de utilidad si lo fácil no olvides dejarme tus suculentos en su alón y rico lino like suscribirte a mi canal si no lo has hecho y pues nos estaremos viendo en el próximo vídeo en el próximo tutorial o en la próxima animación hasta otra